Bueno, el día de hoy aquí con Benny, mira, estamos en Guanajuato. Vamos a conocer su ambiente, su gente, su folclore y sobre todo las estructuras que son espectaculares. El día de hoy, pues, venimos a caminar para conocer. Aquí tenemos al final la Basílica de Nuestra Virgen de Concepción. Vamos a ver exactamente qué es un lugar turístico. El día de hoy, pues, pico caminar, conocer y sobre todo pasarla bien, espectacular. La Basílica de Nuestra Virgen de Concepción Bueno, el día de hoy aquí venimos a conocer la Universidad de Guanajuato y subir estos escalones que sobre todo cuesta subir, cuesta venir a conocer el día de hoy, el templo de la Universidad de Guanajuato. Bueno, el día de hoy aquí vamos a subir los escalones y sobre todo vamos a caminar sobre este lugar. Aquí el día de hoy, pues. Música Seguir caminando, conociendo y sobre todo pasándola bien el día de hoy. Aquí te invitamos para que te suscribas a este canal y seas parte de esta aventura con Diego. Pásala bien, disfruta con tu familia y sobre todo te llevamos a que conozcas lugares diferentes el día de hoy aquí con Ben y Mira. Con Diego, sé parte de esta aventura contigo. Bendiciones para tu vida. ¿Aquí mamá o hasta abajo? Ahí está la Universidad de Guanajuato, la iglesia. Música 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 Música